Clavo a investigar. La empresa Energía Honduras hará una nueva inversión de 697 mil dólares, unos 16.7 millones de lempiras, para intentar otra vez implantar temporalmente un software, el CMS 2.0, una fracción del paquete informático que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica compró en el año 2013 y que no habría instalado. Se conoció que la empresa colombiana desembolsará el dinero y posteriormente la ENE se lo devolverá. Supuestamente para mejorar la operatividad de la ENE, las autoridades de la Estatal Eléctrica en el año 2013 y con un préstamo del Banco Mundial compraron un sistema informático a la empresa española Indra a un costo de 12 millones 987 mil 316 dólares. La compra traía tres componentes, un sistema de gestión comercial, un sistema de gestión en recursos corporativos y un sistema de gestión de incidencias. La ENE e Indra solo lograron poner a funcionar a medias el sistema de gestión de recursos corporativos, quedando pendiente parte del sistema. Palestinos. Una misión palestina se reunió con el vicecanciller de Honduras, general Isaías Barahona, para abordar temas de la agenda bilateral. Así lo informó la Cancillería en momentos en el que Honduras intensifica sus vínculos con Israel. La misión palestina fue encabezada por la directora general de Asuntos Exteriores y Expatriados para las Américas y el Caribe, Anar Harar, y su visita ocurre días después de la firma de una alianza entre Honduras, Israel y Estados Unidos. Prosiguen las protestas diurnas o nocturnas de familiares internos en la cárcel del Pozo y Lama Santa Bárbara. Los familiares alegan de que no les dejan llevarles alimentos, asimismo que no tienen agua potable y atención médica adecuada, situación por la cual incrementarán la jornada de protestas. Las acciones a desarrollar abarcarían protestas frente a la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, a fin de que se dote a los internos de mejor alimentación, mejoren medicamentos y del vital líquido. Resumen de noticias importantes a la hora. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.